Aquí estamos todos, de la mano, trabajando para hacer de nuestra ciudad un mejor lugar. Un mejor lugar para cada uno. Es mi querida Milagro, para todos nuestros niños y niñas. Y vuelvo y lo digo de manera especial, nuestros niños y niñas merecen vivir una niñez de felicidad, con educación, con seguridad, con protección. Y con estos espacios, mi anhelo es que cuando vengan aquí, lo hagan de manera ordenada, lo hagan cuidando su parquecito. Son ustedes los que pueden mantener estos juegos en las condiciones que merecen para que ustedes lo disfruten. Levántenme la mano, ¿quién va a cuidar sus juegos? Vamos a ver. Y los adultos también, vamos a levantar esa mano. Y todos nos comprometemos a cuidar de ustedes. Este lugar es para que lo disfrutemos en armonía. Amante Padre que estás en el cielo, en esta gran mañana te damos las gracias por repetirlo estar aquí reunido. También te doy la gracia, Señor Jesús, por nuestra alcaldesa. Y darle la paz y el entendimiento para que siempre siga reinaugurando obra como esta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estas palabras. Gracias al que todo lo puede, Jesús de Nazaret, por permitirme estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes porque se han desplegado de sus hogares para estar aquí con la comunidad. Gracias, señora alcaldesa, por tantas realizaciones que usted ha estado motivando y realmente culminando grandes obras que inició en el 2016 y que hasta la fecha hemos logrado cambiar la ciudad de Santo Domingo. Es un orgullo tener aquí a una mujer que empezó calles y callejones levantando la esperanza para seguir continuando en la ciudad de Santo Domingo. Obras que realmente se han convertido en acupuntura para el Distrito Nacional. La alcaldesa Carolina Mejía ha estado tocando cada uno de los sentidos de las familias donde han querido tener un lugar donde esparcir, donde tener un esparcimiento con sus hijos, con ellos mismos para la salud y para conectarse ciertamente con su familia. Ha empezado a preñar, así como lo digo la palabra, cada uno de los 70 sectores que tiene el Distrito Nacional colocando un parque para recreación, diversión de cada uno de los ¡Que viva la alcaldesa! ¡Que viva la alcaldesa! Esto es un Distrito Nacional, pero un pasivo social que tenían más de 20 años en esta circuncrición número 3. La alcaldesa se ha convertido en ir convirtiéndolo en un activo para nosotros. Ha logrado conectar los guandules con el 27 de febrero con un parque emblemático y que tiene alto impacto social como es el Parque de Agua Dulce. Pero asimismo ha logrado también llevar a colocar un parque como este, que se ha convertido prácticamente en un lugar donde las familias del 27 de febrero y de Marisa y la Dora se unifican los dos para venir a compartir. Alcaldesa, cada uno de los regidores que estamos aquí, en los circunventes del presidente del PRM aquí, nos sentimos orgullosos de lo que usted ha estado haciendo en esta circuncrición. Muchas gracias que el señor la hacía acompañando cada uno de sus casos. Gracias. 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 Gracias.